En otra información, el alcalde, Cuauhtémoc Galindo, recibió este martes un cheque por el orden de 1.176.000 pesos de manos de César Lagarda, delegado de la Comisión Nacional de Agua en Sonora. Es como parte de un incentivo por la efectiva operación de la planta de tratamiento de aguas residuales, Los Alisos. Los municipios de San Luis Río, Colorado, Navojoa y Cajeme también fueron recompensados por el buen tratamiento de aguas residuales. Como dato adicional, le comento que el proyecto Los Alisos fue certificado en noviembre del 2010 por la CONCEF, con un costo total de 238 millones de pesos, que incluyó la construcción de una planta tratadora, los emisores y una estación de bombeo, obra que fue inaugurada en el año del 2012, según la información.